En la comisión directiva hubo la presentación de una sola lista, la lista Celeste y Blanca, y bueno, fue proclamada por la Junta Electoral como ganadora para seguir los destinos de la institución durante el próximo mandato. ¿Este próximo mandato cuánto tiempo sería? Normalmente un mandato acá en la institución son de tres años. Este mandato es para cumplir lo que quedaba hasta cumplir el mandato de la comisión directiva renunciante anterior. La nueva comisión directiva, ¿por qué integrantes está formada? Bien, la nueva comisión directiva, a partir de que venga la resolución de la IGJ, está conformada por nueve integrantes. El presidente Lara Fabián Andrés, el socio 256, el secretario Fabián Fernández, el socio 258, quien le sigue es Miraglia Alejandro, el tesorero, el socio 67, Marcelo Abrigo, el primer vocal, el socio 287, Mancilla Fajardo, el socio 212, después viene Roda Ceriberto, el segundo vocal, el socio 276, Varalda Mario, el 249, Ortiz Raúl Julio, el socio 25, y por último el tercer vocal suplente es Sandoval Bruno Alberto, el socio 145. Gracias. 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 Gracias.